La victoria 3 a 1 como local frente a Unión de Totoras, ahí estamos viendo lo que era también la casa del último campeón. La premisa de dar vuelta a la serie en el caso del equipo de Argentino, tras el 0-1 en la ida contra el Celeste. Acá arrancamos lo que es el compacto con la apertura de Yasuka a la derecha, el centro y el que se lo perdió fue Vega. Gran reacción del arquero Mena, también ahora otra vez Argentino atacando por derecha y el que va a tener la posibilidad es Juan Vega. Allí también una clara para el Salahito, el de Té de Argentino, ahora el tiro de esquina para Unión y casi en contra el balón pegó en el cano izquierdo de Alegre. Desde este pelotazo llegó la apertura, vamos a ver lo que es el gol de Vega que quedó con el arco a su merced para convertir el 1-0 y de esta manera también igualar la serie. Pelotazo largo de Fernández, error del arquero y también del saguero para servirle en bandeja al tanto al equipo local. También después de esta jugada vamos a ver también el saque de arco de Unión que tuvo una clarísima con Matías Cuello que quedó mano a mano con Alegre pero el portero del Salahito evitó el empate del Celeste. Prestemos atención, no fue la tarde de los arqueros porque la pife aquí Alegre termina en el córner y de aquí va a venir el empate. En el segundo palo aparece Lucas Amarilla para firmar el 1-1 para poner nuevamente a los de Totoras arriba en el global. La peinan en el primer palo y el volante central aparece para ganar en el área chica y anotar el empate. Era 1-1 hasta allí. Esta jugada que vamos a ver es increíble. Arranca con dos pelotas en la cancha, la pelota allí para Yassouk que tiró el centro y el balón pegó en el travesaño después buena atajada del arquero Mena. Seguimos con lo que va a ser ahora esta jugada. Lucas Molina que asiste a Vega allí en el área. El remate y termina siendo el gol. El 2-1 que ponía de nuevo la igualdad en la serie. Allí generoso el hombre de Argentino que había ingresado en el complemento para asistir a Vega. Y el 10 que no dudó a la hora de definir. Y después cuando parecía que todo iba a terminar en penales para definir al rival de Newells en octavos de final. Argentino llegó allí al corazón del área. Tres toques y Francisco Duré va a poner el 3-1 de cabeza. La cruza, buena concepción allí de la jugada del equipo local. El centro, el gran festejo. Ahí vemos también la repetición. Excelente definición del volante surgido en Rosario Central. Argentino comenzó de buena manera la defensa del título. Se impuso 3-1 a Unión de Totora. Cerró 3-2 en el global. Y ahora se va a enfrentar a Newells en octavos de final. El festejo allí en condición de local para el último campeón. Para Argentino. Bueno, no. Cerró lo grande posible. Y bueno, así también el sacrificio de todos nosotros que hicimos corriendo. Y pudimos dar vuelta al partido. Bueno, yo ya no jugué la ida. Y sí, estuve mirando videos. Y los chicos hicieron un muy buen trabajo allá, igual que el de acá. Hoy creo que se hizo mucho más sacrificio acá. Por el correr del minuto. Y veíamos que íbamos empatando la serie, pero íbamos quedando afuera. Creo que hicimos un sacrificio terrible para llevar el pase a la autrinancia de la Copa Santa Fe. El grupo está muy bien. Gracias a los cuerpos técnicos que también han confiado en los jugadores que hay hoy en día. Y bueno, así todos estamos bien. A la hinchada que está siempre intocable, a mi familia, a mi hija más que nada, a mi mamá y a mucha gente de Villa Constitución que seguramente va a estar mirando esto. Sí, sí, la verdad que nos encuentran en un buen presente. Pero bueno, esto día tras día, partido tras partido, hoy estás bien y una derrota te puede hacer caer. Entonces, bueno, tratamos de enfocarnos semana tras semana. Sí, es un equipo que por ahí, bueno, como lo decías, es el último campeón de esta Copa. Y había que sacar eso, esa gana de seguir en este torneo que es tan prestigioso para nosotros, ¿no es cierto? Ahora nos toca con Newell. Sí, la verdad que, bueno, otro gran rival, otro duro rival. Pero bueno, prepararemos para lo que venga. ¡Gracias!